Hola Ramis, perdón, perdón, no estoy He estado viendo la tele, bueno Hola Ramis, ¿qué tal estáis? Yo soy Leila y bueno, hoy... ¿Cómo se dice? Hoy es el Día de la Madre y hoy he querido hacerle sorpresa a mi madre Hoy me arrepiaba que hermoso por qué Quería hacerle sorpresa a mi madre por el Día de la Madre y ya están arriba y yo quiero avisar a Cheira Miren, seguimos en el apartamento Madre mía Y bueno, yo compré ¿Te acuerdas de esto? Que se lo dije en el primer vídeo Yo le dije a mi madre Mientras ella se está bañando y voy a hacer proyecto Pues no lo voy a hacer Y también le tengo otra sorpresa que no está aquí dentro Y a mí me parece que yo estoy arreglada Estoy muy vestida Y bueno También tengo este bolso que fuimos una de prensa Y esta colchoneta Ahí Este también es un regalo Su mascarilla Y aquí yo no uso y ya las uso más que yo Pues Con los 20 euros que me dio ella Creo que fueron 20 No sé Esta les compré Le he repetido que le gustaron más esa y esa de allí Estas dos más o menos Pero son menos para ella También se acuerdan de eso ¿Qué? ¡Nada! En mi piso estoy comiendo aquí A ver si puedo sacar este bolso Ahora vengo Vamos a comprarme Pero algunas cosas no están comprando Y a Machira para decírselo Y todo eso Miren Tengo este Que son corazones de figuritas Tengo estrellitas De miles de colores Mentejuelas azules Un subrayador Rosa Verde Otro verde Un honorado Y uno de María Tengo más creo que ahora voy a buscar Pero bueno Por ahora llevo más esto Y también esto Dice felicidades Pero no felicidades de mi cumpleaños Sino felicidades del día de la madre Y Pompones Globos Y tengo muchas más cosas Ahora vengo Ay que sale el precio Perdón, perdón Mala educación También cogí este Tal vez esto Solo esto Salieron Dos cincuenta Este no sé Que a ella le encantó Recuerdo una vez Me lo pidió Y le dije No, tengo dinero Para comprártelo Algunas cosas Ya son de casa Así que tranquila Mira, Sheila Aquí Sheila Ven, ven Espera un segundo Estoy buscando Mi chola ¿Tú has visto esto? ¿No sabes de qué? El día de la madre Qué joven Bueno, y aquí estás Yo te dije algo de Sí, de Algo de eso Sí Me acuerdo yo Ven Mira También lo que tengo aquí dentro Ven Este, déjalo ahí A ver Cuidado Mira 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 Esto Que es La ue de la niña Se puede poner como así Mira Esto no lo ha visto Tiene un peligro Y esta que a ella le encantó Pero no se la puedo comprar ¿Y este color? Es su color favorito Vale Pues ahora Sheila y yo Vamos a estar colocando Todo esto Y llenándolo Mire Yo estaba viendo No te lo dibujo Porque me aburrí Pues bueno También Hacer un dibujo Que te dije Que iba a hacer un proyecto Pero al final No era un proyecto Era broma Dibujo Pues bueno A mí ahora me van a ir tirando Esto y todo lo demás Y a ver si termino Ahí va Está ahí dentro Sube Ahí Sí Toma, vete echando y volvemos otra vez, hasta abajo, un poquito cada uno. Y también felicidades a todas las madres, a las madres solteras, a las madres que tienen que huir a sus hijos solos. Felicidades, se los merecen mucho por hacer este esfuerzo y que siempre se han merecido todo. Muchas felicidades, me alegro por ustedes, que sigan así, que son madre guerrera. Aunque a veces hay algunos hombres crean lo contrario, que ustedes son mejores. Miren, a ver qué tengo que hacer. Felicidades a todas las madres. ¿Qué ves? Felicidades a todas las madres. A los que cuidan a los hijos solos. Sí, que son solteras. Que son solteras, etc. Y ahora tengo que empezar a grabar tu mano. Ahora volvemos, ¿eh? No, Rami, ya terminamos aquí. Vale, está arriba, espera. Venga, vea eso, vea eso. Agarra eso. Ábrelo. Enseña eso a los Rami. No fue tanto, pero... Pero tanto no fue. ¡Má, baja! Agarra, no, cógelo, cógelo. Levantada. No, ahí, enfrente. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Uy, pero... Da igual si los pisa. ¡Feliz día de la madre! ¡Mami! Te amo, mami. Gracias por cuidarme, mami. Que te guste, ¿no? Que te guste... Que te guste este día. No, que tengas un buen día. ¡Feliz día, mami! ¡Feliz día, mami! Eres la madre que deseas... ¡Uy, uy! Vale, escucha. Por todos lados está escondido. Regalo. ¿Ah, me has regalado desde ahí? Sí. Claro. Hay uno en la cocina. Está por la nevera. Eso no lo ve. Este. ¿Qué es? Ábrelo, quítale las... ¡Ay, no las no! Claro, claro. La huevarinia. ¡Uy! No tiene nada. ¡Laila, sí! Pero una libreta para ti. Eso también lo vi yo. Pero, ¿mira por todos? ¡Ay, love! Sí, claro. Y lo puedes poner así. La huevarinia, por si no no se ve nada. Ponla así. Ponla ahí. Tú puedes escribir los días o cosas que tengas que hacer y lo vas pasando. Me encanta. Venga. ¿Hay más? Hay uno por el sofá. Venos, aquí abajo, vale. Venga, vamos, abre aquí. A ver... A ver... La que tú querías. La que te... ¡Mi color preferido! Mira por aquí. Y encima las páginas son de... Es un blog, ¿no? Ah, un blog de notas. ¿Te acuerdas que la vimos la última vez? Ahí está. Hay uno. Este color. Puede haber uno aquí. Cuando tú cierras y abres para que se vaya la luz... Cuando tú... Mami, mira... Ya vio algo allí. Ya vio algo allí que no me gustó. ¿Qué? ¿Todo de lo cuarto? ¿Ves? Venga, dentro. Mami, cuando tú cierras y abres... ¿Qué hay? Tú empiezas por la... Cor... Busca bien, busca bien. Abre por ahí. No. Sí. Eso fue dedicado entre Sheila y yo. En alto. Gracias por ser la mejor madre del mundo. Es como una libreta. A ver, espera, déjame recordar si es más real. Aquí está. También puede haber uno... ¿Más costo? Claro. Aquí no... Aquí no hay igual. Uy, madre mía. Tú sois una loca. Ah, está por el microondas. Aquí está el pelo de aceite. ¿Esto es para mí? Sí. Claro. Para cuidarme la cara de vieja. Pues estos son todos los regalos para... Mucho. Mira. ¿Estás contenta? Todavía falta un regalo. ¿Otro más? Mucho. Soy la... Ir al Hollywood World. Sí, pero lo pago yo. Claro. Esos son regalos, pero... Soy yo que lo pagaste. Bueno, mami, ¿cuánto le das a tu regalo? Yo, mami, espero... Un 20. ¿Por qué? ¿Qué ganó? Ganó. No, ganó, no. Me lo merezco. Por las 5. ¿Te gustó, mami? Esto. Esta también le encantó. Esto. Mascarilla. Mami está súper contenta. ¿No te impedimos las 3? Y bueno, Rami. No, a tú. Madre mía. Y bueno, Ramis. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis. Darle like, suscribiros y darle a la campanita. ¡Ding, dong! Y bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!